¡Sagurot es el Pokémon de Locke Basilio! ¿Cómo la capturaste? ¿Era Usagurot directamente? ¡Aaah! 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 ¡Apertura de cartas, chicos! ¡No, no, cuidado! ¡No puedes desearlas! ¡No, no, no puedes! ¿No tienes algún de las tiendas a abrir? ¡Madre mía, la Kaliado! ¡Que no le he enseñado! ¡Que no se ha visto nada! ¡Madre mía! ¡No se ha visto nada! ¡A ver, chicos! ¡Shadowne, mi niño lindo! ¡Jetem! ¡Mona muy! ¡Muchísimas gracias! ¡Mona muy, Jepel! ¡Muchas gracias, Shadowne, mi rey! ¡Te quiero! ¡Bonito! ¡You can open these cards! ¡Oh, Pokémon! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Cuánto tienes que contar? ¡Uno, dos, tres o algo que sea! ¡Sí que sabe inglés, chicos! ¡Hombre, haber estudiado inglés! ¡Pero estudiar inglés no lo mismo que saber inglés! ¡Venga, a ver, enséñame! ¡Hazla tú una primera! ¡Es uno, dos, tres, cuatro y para abajo! ¡Y luego ya! ¡Pum, pum, pum! Ya os he enseñado la última, Nacho ¡Una, dos, tres! ¡Uy, perdón! ¡Cuatro! ¡Y así! ¡Eso es! ¡Qué fuerte! ¡Viva, que va a apertar a Pokémon! ¡Oh, my God! ¡Wow! Tremenda energía nos hemos comido, chavales ¿De qué tipo es esa energía, Moniso? Pues esta es Steel, ¿no? Muy bien Ya la habéis visto Vamos a pasar a la siguiente Te queremos, Moniso Os está tratando como si fueran niños de su clase, chicos A ver, ¿qué es esto? Que no lo veo ni yo ¡Torre de las sombras! Pues una torre con mucha... ¡Hostia! Le he pasado nada más sin querer Bueno, no pasa nada ¡Hostia, madre mía! ¿Quién es Corellia? Pues esta es la del X ¿De qué generación? La del X ¿De qué generación es la del X? Pues esa, la del X ¡Ay, qué lindo el Murko! Este es el que repite la contraseña en ese juego ¿Sí? ¿En cuál? Pues es Karankaigua en el... No, Kaigua Está muy feo eso Escúchame, es que tengo tanto cacao De los Pokémones de tanto que me los he visto de ti Que ya no sé ni de dónde es cada uno Venga, va, Murko es de la segunda generación, Moniso Ah, no, pero no me estás preguntando del juego Y del juego también, del segundo juego Ah, bueno, claro Claro, pero sale en el Hearth Gold y en el Soul Silver, ¿no? ¿También? La contraseña dice ¡Viva Giovanni! ¡Viva Giovanni! Pero tiene que decir con la voz del pibe Uy, perdón, ¿qué le he pasado y la he visto yo primero, chicos? Y esa es la rara ya, ¿no? ¡Horsey! La rara es el Horsey, este a lo mejor Este es una rara ¿Pero si es una mierda? No, que broma que no No tiene nada No, que no Que me parto Lamentable, chicos Pantalla de humo Buah, increíble Chicos, pasamos a la rara, ¿eh? No, es la reverse, yo creo Bueno, sí, la reverse Venga, venga, con mucho mimo, ¿eh? ¿Un cherubi? ¿Solo esto? ¿Y qué ataque tiene? ¿Follaje? ¿Y qué risa? ¿Follaje, macho? Ay, qué risa ¿Qué ataque, macho? Esta tiene que ser la... ¿Pero no hay olor o algo así? ¡Liquitud! Esto sí... Escúchame, ¿cuántas te vienen? Ya está, ahora la siguiente es la reverse ya Mira qué lengua, chaval Con esto se puede hacer maravillas, ¿eh? Mira, mira ¿De qué estás hablando? ¿De Liquitud? ¿Pero de qué maravillas? Pues de unas maravillas Son las que cada uno se quiere imaginar en su mente ¡Lubre de galar! ¡Qué guapo! ¡Chaval, qué guapo! ¡Eh, mira cómo mola! Mola un montón, tú La que yo quería, ¿eh? Eh, mola mazo, ¿eh? Sí, sí, eh... ¿Esa es la rara o la reverse? ¡Eh, eh! Se viene otra, chicos Y la rara, viene la rara Eh, como toque algo bueno me lo quedo yo Viene la rara, la rara Sí, 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 te quedas el sobre, si quieres, ¿eh? ¿Sí? A no ser que toque una tocha Si no, no ¿Yelice? Tremendo mierdote, ¿no? Mira, está como un globo cuando se pincha Muy bien, la verdad, pues mira ¿Tienes un piplup o algo? Que es que yo me gusta piplup ¿No tienes un piplup o algo así como un pokémon de estos piplup, primplup, empoleon? Se lo seguro que tienes que tener alguno que de sobre Tengo millones de sobre ¿Puedo abrir esta? El último sobre, ¿eh? Último sobre del día de hoy, chicos Recuerdo que podéis regalar suscripciones, ya estamos en las dos Sí, sí, os podéis regalar alguna, osos Chicos, aquí tenéis el código por si queréis jugar en el online Ahí está Venga, va a hacer un vídeo Uno, dos, tres, cuatro Y las ponemos atrás Y así, chicos, comenzamos Vale, pero en mitad del sobre tienes que hacer una promo del código Foragor del Fortnite Aquí tenemos una energía, el ojo que todo lo ve A ver si me toco encharizar Nos quieres, Monish, uno como ese calvo que nos ignora Dale, dale Si es que me quiere Hay que saber cuándo ignorar y cuándo no No, no, pero si es que eso yo no lo ignoro Tú lo ignorarías, yo no lo ignoro porque son facts Regla número uno de un sobre Déjala a ti en el sur Pero todas No, todas no, la que vas desechando Ah, vale, bueno, espérate, venga Eh, Pokémon, uno de los Pokémon más feos que yo creo que he visto Ten mucho cuidado porque suelen verse las últimas Si la última es una buena Se jode el vídeo, ¿sabes? Se filtra y foilea Qué difícil es el Foragor, macho Siguiente Viro Mirad qué ilustración más guapa De otra vez lo que has dicho, de otra vez Qué difícil es Pues abrir esto Siguiente Cuerda huida, mira, lo que compras 40 y luego no utilizas nunca Siguiente Escúchame, este es el sobre de los Pokémon feos Que si le cobra es un perro Es que esto es una abominación La verdad Pero es un perro Tiene cara de perro, sí, la verdad es que sí Siguiente Otro Horsey Dios, es rara, es rara, es rara la carta, eh Es pular, creo, eh Es rara Es pular Ay, que estoy nerviosa Siguiente Monkey Esta es de la Old School, esta me gusta Maguire Hola, qué guapa la ilustración Este sí que me lo quedo, chaval Sí con Maguire Eh, siniestro Es siniestrísimo No lo vas a tener en la puta vida Va a petarlo en mi siniestro Venga, siguiente, acero hada Hostia puta Ay, fumantes, qué cute Se ha fumado algo Porque mira, aparece el señor Vance en la Simpsons Yo hasta no tengo ningún Qué guapos todos menos El rey mono ese es precioso Folalobe Eh, no, porque no tenía la 3D Se hace hace muy poquito Ode de Dios Pero te lo he visto Pero es que luego juegan los random Y luego ya se meten los descanso de los Pokémones Eh, chicos, quitad el mod de motes ¡Hondur, qué guapo! Mira ¡Cómo mola! Ay, a ver qué puede tocar Pero bueno, seguro Me estás sola Me va a ser una gran cacho mierda Puede ser otro Buenas No, pangono no Se viene, chicos A ver Es una gran puta mierda Sí, la verdad que sí Otro número de galarna, tío Esto, esto Me ha visto vacilao, loco A ver que está guapa la carta Pero no es para tanto Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Nah, la suerte aquí de... A ver, chicos, un momento ¿De qué estáis hablando? Mira cómo la tiene Este peluche era mío Cuando yo era bebé Pequeña Ay, pobre me la penita ¡Ay, lo veo yo! Uy, qué maravilla Tengo la cosa esta Mucha mano Ella es muy dicono Venga, muy dicono Sí, yo no lo veo, ¿eh? Sí, yo le di like Le di like Lo juro que le di like Ah, vale Bueno, pues ya está, ¿no? Fola love, fola love Hasta aquí hemos llegado Si te quieres quedar, pues quédate Pues quédate, pues quédate Mira, mira Mira la última suscripción Léela, léela ¿Qué dice? Mira, mira Menudo, menudo Level up de streamer Monisu, te necesitamos más a menudo aquí ¿No querías que encandilar a la gente? Pues le encandilaba a ese chico No te lo creías, es mentira, Monisu, es mentira Que lo he encandilado Nueve meses sin que me salude la rata ¿Me puedes hablar Monisu? Por supuesto, Francho Libes Tú te mereces todo, guapo Un besito Francho Libes Pero me suena el loco ¿Qué me estás contando? ¿Te estás mintiendo? Sí, sí, escúchame Mira, tú miras el chat Y no sabes No te suena ni tres Mira, Kikas ¿De qué te suena Kikas? Dime De su escritor Yo me quedo por Moni Dice aquí Nico Que he cambiado de TV o Fola Me parto el alcohol Me quedo por Monisu Toma Ay, ay, ay ¿Cómo estoy fidelizando? Madre mía Fola, mira eso A ver Mira, escúchame Hemos llegado a una cosa Para distinguir a los Poles ¿Vale? Este Que es el pequeño Es Polete ¿Qué es esto? A ver ¿Qué es esto? ¡Ay, mira qué guay! Eh, con musiquilla y todo Guay, eh Pero esto es por las horas, ¿no? Eh, chavales Poned todos mensajes A ver a quién conozco Eli Panchan Kikas Yamal Diego Niucho Diego Nico Sasha Danito Shark Sandy Lobo Te conozco también Hola, hola Yamal Otra vez Deja de chupar De chupar cámara Eh, mira Yo es que estoy leyendo más gente que tú Más gente que tú Bueno, ya está Venga ¿Qué quieres? A ver Se los cascos ¿Qué es lo que 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 Gracias por ver el video.